El ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial, que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 12 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 11.027 toneladas métricas de mercadería en general, 8.107 toneladas métricas de aceite de palma, 4.395 toneladas métricas de azúcar y 407 toneladas métricas de jabón. Además, se importaron 15.532 toneladas métricas de mercadería general, 20.105 toneladas métricas de fertilizante, 62.582 barriles de diésel, 13.362 toneladas métricas de clinker, 3.675 toneladas métricas de bobinas de acero y 52.687 toneladas de reconstituyente de crudo. En el Distrito Naval Caribe se atendió un buque mercante con 263.795 toneladas métricas de mercadería de importación y 248.883 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además del buque, se reportaron 19 barcos de cabotaje con 433.99 toneladas métricas de mercancía con destino al Blof, Cayos Miskitos, Bluefields y Corn Island. De igual manera, se recepcionaron 68 barcos de flota pesquera industrial, aportando a la producción de 114.442.26 libras de producto marino. En el destacamento naval de aguas interiores se atendió en los lagos Solotlán, Cozibolca y Río San Juan a 384 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 49 pasajeros con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y al puerto de San Carlos, departamento de Río San Juan. En Moyogalpa, Isla de Ometepe, se atendieron 104 ferries de transporte de carga con ruta acuática al puerto de San Jorge, departamento de Rivas. Y en San Jorge se atendieron a 110 ferries de carga con 4.352 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. En San Carlos, departamento de Río San Juan, se atendieron 169 lanchas con más de 3.000 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren las rutas San Carlos-El Castillo-Río San Juan de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.